Aunque todos no seamos iguales En las ideas y los ideales Aunque todos seamos diferentes En nuestros actos y en nuestras mentes El aceptarnos es tolerancia El respetarnos es tolerancia Por eso acepto Como tú eres, respeto Como tú eres, comprendo Que único eres, valioso eres tú Haz esto Como tú eres, respeto Como tú eres, comprendo Que único eres, valioso eres tú Aunque todos no seamos iguales En las ideas y los ideales Aunque todos seamos diferentes En nuestros actos y en nuestras mentes El aceptarnos es tolerancia El respetarnos es tolerancia Por eso acepto Como tú eres, respeto Como tú eres, comprendo Que único eres, valioso eres tú Acepto Como tú eres, respeto Como tú eres, comprendo Que único eres, valioso eres tú Acepto Como tú eres, respeto Como tú eres, respeto Como tú eres, respeto Como tú eres, comprendo Que único eres, valioso eres tú Valioso eres tú Valioso eres tú